Se ha dado un paso importantísimo en cuanto a las comunicaciones y que eso genera en los profesores el ampliar el horizonte del conocimiento de la ciencia y la cultura. La lentitud del servicio, el corte del servicio que se hacía automático y después lo restituían y otra vez así, pero ahora sí tenemos un buen servicio. Va a generar, ya generó mucha expectativa en los estudiantes, en mérito a los trabajos que tienen que hacer ellos, los mismos profesores y nosotros como administrativos también tenemos las fuentes de conocimiento, los documentos, de una forma muy rápida. Justamente ese es el avance, un paso agigantado que está dando el gobierno en general, un agradecimiento para el gobierno porque sin la iniciativa del gobierno esto no se hubiera logrado. Y obviamente para nosotros y para nuestros estudiantes implica un avance muy significativo porque vamos a tener todo a la mano.